Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. No han realizado su entrega a recepción cuatro municipios de la pasada administración, dijo América López de la ESAF, quien adelantó que podrían judicializarse estos casos. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reafirmó su compromiso para garantizar la paz, tranquilidad y seguridad de las mujeres. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, anunció que analizarán los recursos financieros para extirpar los laudos, que consideró como un cáncer, que afecta las finanzas de los municipios. Ante los casos de viruela del mono en Morelos, el presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona, admitió que existe preocupación y señala que intensificarán las medidas preventivas que adoptaron por el COVID-19. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, hizo un llamado al Ayuntamiento de Cuernavaca para otorgar estímulos fiscales a los comerciantes establecidos, así como lo hizo con los vendedores ambulantes. Más de 22 mil personas se han capacitado en lo que va del año para poder aprender un oficio y con ello tener un trabajo, informó la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, Laura Hermann. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará por escrito a la Fiscalía General de la República su declaración sobre el caso de su hermano Pío, quien apareció en un video recibiendo dinero en efectivo. La tercera autopsia practicada al cuerpo de Flora Vigail, quien fue detenida en Oaxaca y hallada muerta en los separos, confirma que la muerte fue asfixia por ahorcamiento, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. El famoso grupo de la década de los 90, Los Temerarios, podría regresar a la música y a los escenarios con una gira en México, según lo comentó uno de los integrantes, Gustavo Ángel Alba. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.